...problemática o al menos aminorarla. En la reunión yo les comentaba que en esta sesión de Camilo yo iba a presentar una propuesta, la cual se la hago a la presidenta, de que se implemente la patrulla ecológica, que en muchos años se implementó, hace muchos años se implementó, aquí en Los Cazadores se tuvo muy buenos resultados, se aprobó aquí en Camilo hace unos meses una propuesta del compañero Jesús Santiago Esteban de que el municipio a través del bando de policía y buen gobierno se le sancionara a las personas que estuvieran cometiendo algún acto contra los animalitos, contra las mascotas, pero desafortunadamente pues se aprobó, pero ya no se le dio seguimiento, porque no hay seguridad pública y esta la aplicación de estas multas pues sería a través de seguridad pública. Entonces se quedó prácticamente congelado. Mi propuesta es que se le faculte a la dirección de ecología para que puedan amonestar o bien multar, sabemos que tiene que modificarse en la ley de ingresos para que se puedan aplicar estas multas, pero al menos que se comience amonestando. La asociación juega a esa casa, ellas pues están trabajando, quienes forman esta asociación, están trabajando mucho, están acudiendo a los domicilios, donde hay posibles casos de maltrato animal, y están haciendo lo que les corresponde, pero si es importante que haya una figura jurídica, no sé si es correcto, es sincero decirlo así, para que la gente que sí tome realmente cápses en el asunto, y que pues no se sigan presentando estos casos de maltrato animal, y que esperan que haya perros y natos en las calles, porque son abandonados, porque no los cuidan, sabemos que no ha sido suficiente el trabajo que ha hecho el centro antirráfico, y pues también tenemos que ver como última opción en que los animalitos sean llevados y sean sacrificados. Entonces, esa es la propuesta, presidente, que se le hacen esta mañana por parte de la comisión o de mi persona, para que sea tomada en cuenta, y que se pueda ver la posibilidad de la creación de la patrulla ecológica a través del departamento de ecología, como en alguna ocasión funciona. En esa situación entiendo 50, pero con organizaciones por escrito, se le dio el departamento de ecología, si le exige, pues ya lo analizaremos a la autoridad que sea competente, en este caso oficialismo. Así es, tendría que ser, ah, la unidad pública, que volvemos a unir, una vez la unidad pública en estos momentos, entonces si se le pudiera dar esa facultad desde el departamento de ecología, que se amoneste mientras que se cambia la ley de ingresos para que puedan aplicar multas, pero por lo pronto que se amoneste, que se visite y que se amoneste, que se crea esta, así es, que se pueda crear esta patrulla ecológica, pues para que la gente también haga conciencia. Ok, perfecto, me parece muy bien cambiada. Ni que se me ha dado, ah, perdón. No, eh, otro tema.